Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me tores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede comecer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor